¿Las relaciones saludables se construyen o se pueden construir solo en base a esos detalles? Depende definitivamente de las dos personas, ¿no? Y una de las bases muy importantes es la comunicación. Que la comunicación sea directa, que la comunicación sea de los dos lados, que sepan qué cosas es lo que están diciendo y no envíen cosas tras líneas, ¿no? También que haya un respeto a la otra persona, que haya confianza y lealtad, ¿no? Y en realidad, pues, en una relación de pareja, la persona al inicio recién está mostrando lo mejor. Claro, vendiendo el producto, como se dice, cada uno muestra lo mejor, pero de repente no es eso nada más, ¿no? Entonces, por eso es que toma un tiempo en poder conocerse y poder afianzar una relación. Pero también es importante que las personas sean, en su forma de ser, algo flexibles, ¿no? Y que no sean rígidas y que todo tiene que ser como uno dice, ¿no? Porque una relación de pareja se construye en base a los dos. Claro. Cada uno viene de una familia diferente, con ciertos patrones de la familia, de la pareja. Entonces, cuando se juntan no va a ser como una ni como la otra, sino se va a construir en base a lo que ellos construyan, cambien y moldeen cada uno de ellos. Tendría que haber una nueva dinámica en base, seguramente, doctora, a acuerdos y a proyecciones, ¿no? A decisiones. A madurez también, a aceptar algunas cosas, a corregir algunas cosas, ¿no? Y a ir creciendo como pareja. Lo más importante es que en una relación de pareja, las dos personas deben sentirse bien. Porque es para que los dos se sientan bien, los dos florezcan, los dos vayan bien. Claro. Pero si hay alguno de ellos que no se está sintiendo bien, que algo está mal, hay que ver qué cosa está pasando, ¿no? Bueno, lo que dijo la doctora, la comunicación, ¿no? Que es un pilar importantísimo en cualquier tipo de relación, más aún una relación amorosa. Hoy es 14 de febrero, muchas parejas se van a decir, te amo. Sin embargo, ¿es correcto decir que las relaciones se construyen en el día a día? ¿O uno escoge a la otra persona todos los días, no solo 14 de febrero, doctora? Bueno, una relación de pareja no es que se escoja un día. Es lo que uno va conociéndose, va afianzando y va adecuando día a día, ¿no? Hay relaciones de pareja que pueden tener muchos años, pero son muy tormentosas. Y hay conflictos y todo. Entonces, ahí ninguno de los dos está bien, pero están entrampados, enganchados en una relación patológica, ¿no? Totalmente. Entonces, para que vaya a una relación saludable, las dos personas tienen que estar bien, tienen que sentirse bien y valorarse. Y lo patológico, doctora, ¿tiene solución cuando hay, no sé, iniciativa de ambas partes? O el reconocimiento, en principio, ¿no? En principio es darse cuenta que está mal en uno. Y el cambiar no es fácil, pero si la persona quiere cambiar, puede cambiar algunas cosas, algunos cambios de primero, de segundo, no es fácil. Pero definitivamente, si hay una relación patológica, si uno solo cambia, se rompe. Exacto. Entonces, tendrían que ver la manera de cambiar o a veces escogen seguir juntos y seguir mal, ¿no? Un concepto que es muy subestimado en las relaciones, pero necesario, doctora. Hemos hablado de la comunicación, del respeto, de la confianza, la lealtad. La libertad. Así es. Entonces, ¿qué comentar sobre la libertad? Sí, la persona, la pareja tiene que tener cada uno su espacio, su libertad, y la otra persona tiene que confiar, ¿no? En la otra persona. No puede estar, pues, como una niñera o alguien ahí atrás. Tiene que confiar y tener su libertad y su espacio cada uno. Y luego tener su espacio como pareja, definitivamente. A veces hay esas relaciones tormentosas que se rompen, otras relaciones, y muchos de mis pacientes a veces ya encuentran a otra persona inmediatamente, quieren comenzar otra relación. Yo les digo, oye, pero si tú estás mal y ahorita vas a entablar otra relación, vas a entablar otra relación con otro que también esté mal. Porque justo lo que tú estás mal va a enganchar con lo mal del otro. Entonces, si tú quieres entablar una relación saludable, tienes primero curarte, mejorar las cosas que no te valoras, lo que a ti está mal, entonces sí encontrarás una persona que también esté bien para que esté contigo. ¿Qué preguntas considera, doctora, que deberían hacerse nuestros oyentes para evaluar si están o no dentro de una relación saludable? Bueno, primero, si hay confianza. Si no hay confianza y desconfían de la persona, no está bien. Segundo, la comunicación, que sea libre, porque si están ocultándose cosas, tampoco. No hay confianza para decir las cosas. Claro, eso no es sostenible. No es, no es. Lealtad, también, porque no nos gustaría que nos hagan lo mismo que otra persona. O sea, tenemos que ser leales con nuestras parejas. Y también es importante realizar actividades juntos. El tiempo de calidad, doctora. Y realizar actividades, está bien en la casa, los hijos, qué sé yo, pero realizar actividades juntos como pareja, ¿no? Tener de repente un tiempo de salida o actividades que les gusten a los dos, ¿no? Porque eso también ayuda a mejorar la forma de interrelacionarse, ¿no? Qué lindo, ¿no? La dinámica de la pareja en este San Valentín. ¿Podría ser este San Valentín la excusa, quizá, para perseguir, ¿no? Cada uno de estos conceptos. Sí, es más, si nosotros nos damos cuenta que hay algo que está mal o que de repente no nos comunicamos adecuadamente con nuestra pareja, podemos buscar ayuda porque de repente son conflictos o situaciones críticas por algo que de repente no está importante. Claro. Entonces, es la forma como nos comunicamos, ¿no? Entonces, esas cosas sí podemos buscar ayuda para poder corregir. Perfecto. Nos pregunta en el WhatsApp, ¿y de qué manera solucionar las peleas, las diferencias? Por respecto a las peleas o las diferencias, nosotros tenemos que considerar que si en ese momento hay una pelea, una diferencia y una discusión, la otra persona no va a entender razones. Entonces, si los dos están en situación de crisis y conflicto, ¿qué vamos a hablar ahí? La pelea va a ir escalando y cada vez va a ser peor. Entonces, de repente, ¿no? Ver y conversarlo, pero no peleando, sino conversando las diferencias. Siempre van a haber diferencias, pero no necesitamos pelear para poder aclarar las diferencias. Claro. No tenerle temor tampoco a estas diferencias, ¿no? No, es normal, no podemos ser iguales a las otras personas, ¿no? Una cosa es la diferencia o la discusión, no sé, no, y otra cosa es la pelea. Y ver o llegar a acuerdos para la mejoría de los dos, de los hijos y la familia, ¿no? Pero si una persona está en ese momento de crisis, ni siquiera intentar seguir hablando, porque para pelearse necesitan dos. Uno que busque la pelea y el otro que lo acepte. Entonces, esperar que se peleen las cosas y de ahí hablarlo. Tampoco no dejarlo y no tocarlo, ¿no? Sí hay que aclararlo, pero en ese momento no, porque no va a aclararse nada, va a empeorarse las cosas. Muy bien. Y en los minutitos que nos quedan, quisiera preguntarle sobre las relaciones saludables. Se piensa mucho en el adulto y la adulta, pero ¿pueden estas también enseñarse desde la niñez? ¿O deberían incluso enseñarse desde la niñez? Claro. Nosotros, cuando crecemos desde niños, adolescentes, tenemos una imagen de cómo es la familia, cómo es la pareja. Entonces, si nosotros vivimos en una familia donde hay violencia, donde hay situaciones inadecuadas, a nosotros nos va a parecer que eso es normal. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que hacer y trabajar en los niños, en lo que es la prevención, la promoción desde niños, para que puedan tener una imagen de qué cosa es una familia saludable. Y los papás también, en lo que respecta a pautas de crianza, ¿no? O sea, no pegar nada, sino corregir de algunas maneras que sean saludables y que no bajen la autoestima de los niños. Claro. Entonces, sí, nosotros podemos ayudar a que sean una familia saludable. Y lo mejor es la protección en la relación familiar, porque cuando hay algún problema, ¿quién va a estar ahí? La familia. Y si no está, entonces ahí sí hay otros conflictos y tenemos que estar en otras circunstancias complicadas. Muy bien. Los niños, las niñas, adolescentes, como dice entonces nuestra invitada, la doctora, aprenden con el ejemplo, ¿no? Así que hay que cuidar mucho que estamos comunicando todo el tiempo como padres de familia. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado.